Una Ulti Camila...Una Ulti Camila seu 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 não mais Festa Ulti, uh NOOOOOOO Bueno, vamos a empezar por esta loca de aquí ¡Hola! ¡Ah! Digo, hola A ver Maya, dime por qué debería ser la dúo de Pastelito, ándale Porque soy Maya, puedo cantar cansocitas, gritarle Maya en el oído Darle apoyo emocional, al cual llamamos Flamio, varias personas entre esas, yo ¿La sacaste, Pastel? Sí ¡Chocolate, cállate! Perdón, hola, ¿cómo está? ¡Fake! ¿Nunca dije que fuera mujer? Espera, es que este vato tiene una foto de mujer, qué asco, men, ¿no te das asco? No Es tu novia Ah, es tu novia No, 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 no Sí, claro Si usted quiere estar con Pastelito, tiene que estar soltero Ah Así es, así que, ahorita mismo anda, ve y mándale un mensaje a tu novia, ya sabes qué, terminamos Y me mandas un screenshot Espera, espera, oye amor, ¿estás? Hola bebé, ¿qué ocurre? Es que mira, pero no te vayas a enojar Me ocupan para jugar con un amigo, pero me dicen que no debo tener novia para eso Y la verdad sería algo importante para mí Así que lo mejor sería darnos un tiempo Pero por qué dice, a ver, porque es una oportunidad que no puedo dejar pasar, espero que lo comprendas No, no, no comprendo el por qué, pero está bien cometir Perdón Está bloqueado Loli, 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 Loli ¿Por qué quieres ser el dúo de Pastelito? Dime Pastel Porque Oli Yo soy la Ceres al Pastel A ver, diga sus puntos positivos para ser un dúo con Pastel Trolear Trollar Muy bien No más ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tosir como enfermo, men ¿Qué? ¿Por qué me acuerdan? Hazle preguntas, Pastel, hazle preguntas No, es el tímido Ella tiene que conquistarme a mí, no yo a ella Ah, sí, es cierto, sí, es cierto Ari, Ari, conquista Pastelito, ándale Di todas tus virtudes, órale Pastelito, estás bien guapo ¿Me las dices? Es que en tu foto Una vez pusiste tu foto y te pregunté Hola Hola Tranquilo, Pastel, tranquilo Dinos por qué quieres ser el dúo de Pastelito Porque la canción lo dice hermano Yo soy tu dúo fiel Papara Yo soy tu dúo fiel Papara Si un día Te ganquean Yo te protejo De cualquier gan Sí, quiero conquistarte Vime que hago Hago lo que sea por ti ¿Qué? 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 A ver Alice ¿Hasta dónde estarías dispuesta Para estar con Pastelito? Viajar hasta conocerlo Mejorar y ser Challenger Lo que sea Cantarle Llevarle comida Estoy estudiando gastronomía A ver, cántale una canción Ahorita Es tu oportunidad Dale, dale Tal vez no se vuelva a repetir Go Pero me tragaría mis palabras Por eso mejor dejarnos sin nada Me había sentido del amor Pero no ves arcasmo Así que te haré el amor Hasta llegar al orgasmo ¿Qué dice? Mira, aquí está Pastelito Te lo presento Pastel Constanza Hola Pastelote Uy Ya empezamos pues A ver Araceli Dime ¿Por qué quieres ser el dúo de Pastelito? No lo sé Para pasarla bien un rato Ah, solo para un rato Ella es la de No, no, no Qué vaina y qué nada Ella quiere un rato Y ya Sin compromisos Ay, no, yo no soy así Yo no soy así por dos Si juegas a The Carry te puedo suportear Mira, mira, mira Bueno, te hago unos buenos sándwiches ya que estoy en mi cocina Araceli, ahorita que vive Pastel le cantas así con toda el alma ¿Vale? Sí, sí, sí A ver, bueno ¡Dale! ¿Qué? Somos novios ¿Qué? Tu engaños, yo te engaño Pero somos novios Oye Pastel, esta me agrada A ver, a ver, pero antes de todo Necesito saber algo Porque nomás no quiero que solo sea de LOL Pues no sé, necesito que no sea solo como para los ratos de LOL Sino algo más Uy, papá Que se prendió esto Está guapísima, vela nomás Pastel, un punto Yo voto que sí Yuli, ¿y tú qué votas? Y un sí Ah, ya son dos sí Araceli, Araceli, Araceli Y te vas a karaoke No se vaya a salir de ahí, ¿eh? Porque ahorita vamos a jugar Ok, ok Y ya tienes la dos Perdón Eh, Pastelito, te presento a los huevos del pastel Yo, porque le seré fiel hasta siempre, papu Le haré pasteles con los huevos, la harina, lo que usted quiera A ver, Lilu, puedes satisfacer a pastelito en todos los, este, en todos los fundamentos, hablando incluso sexualmente ¿Qué? Claro que sí Ok, va a jugar señorita Te vas para karaoke, esperas ahí, que ahorita vamos a jugar, ¿eh? Ajá Dice Pastelito ¿Cómo lo conquistarías? ¿Cómo lo conquistarías? ¿Que esto no era para un dúo? What? Ah, ¿cómo lo conquistaría? Ah, no sé Le daría muchas empanaditas y amor Ay, qué rico, men, empanadas Un punto a favor, yo voto que sí ¿Qué es lo que gustas? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué querrías ser mi dúo? Ah, pues, a ver Primero Para pasarlo bien en grupo Eh, soy alguien que Defiende antes a mi ADT Que, pues, mandarlo a dejarme morir Antes me muero yo, que se muera mía de tele Eh, me gusta guardear mucho Entonces, eso es una venida Porque podemos ver cuando está Un enemigo viniendo Y Y pues, no No sé qué decirte Dile que sí, Pastel, dile que sí ¿Qué? Te veo, ¿qué? Silencio No sé, no comenté ¿Escuchaste esa voz? ¿Escuchaste esa maldita voz, Carmel? Y cántale algo lindo a Pastel, pero ya Espérenme un segundo Espera que se fue Pastel A ver, ¿qué le ibas a cantar? ¿Qué le ibas a cantar? Dime Yo te quiero Con limones y sal Yo te quiero Es perfecta, güey, por una vida No mames Pastel Si no la ni me lo he dicho Se rayó el pastelito No te pases ¿Sabes qué? Cátale, Carmel Cátale, cántale, cántale, cántale ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo te quiero Tal y como estás No hace falta Cambiarte nada Yo te quiero Con limón y sal Yo te quiero Tal y como estás Empezó a hablar su mamá Qué vergüenza ¿Qué opinas de ella? Habla, Carmel y habla ¿Quién es Carmel y? Carmel y habla Es la mamá de Pastelito Dile, hola señora, ¿cómo está? Hola señora, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Cómo está su día? Bien, trabajando juiciosa Aguantarme aquí a Pastelito ¿Qué? Así que estaba en el contrato ¿Me escuchas? Hola Hola Pastelito, ¿cómo estás? Mi vida Mi amor Precioso Te carreo, papi ¿Qué? ¿Cómo estás, bebé? Ay, nada Aquí No, pero sí A ver, a ver Más allá del LOL ¿Qué te gusta? ¿El Fortnite? Agario ¿Qué es eso? Es un juego ¿La movieron? ¿La moviste, Jelly? Me tenía harta Por dos ¿A qué conseguirte una más? Pastelito, te conseguimos una rápido, ¿no? No, así tenemos menos competencia A ver, ¿a quién conseguimos? No hay una mujer aquí, por aquí arriba ¿Qué más mujer que tú, maricón? ¡Cállese, estúpido! Oye, ¿a quién encontraste? Espera Este... Derona ¿Es derona? Ah, aquí está, derona ¿Lol, man? ¿Qué onda con esta imagen? ¿Estás segura que quieres a alguien así? Derona Recuerden que este video es patrocinado por Condones Papá Noel Para que cuando termines Digas Jo, jo, jo Adiós, derona Yo estoy bien con ella Se queda en gameplay No, no, no Ella tuvo sexo con Pastel Tiene que estar aquí ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Declaración es seria ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso, Pastel? Declara aquí Dígalo, Pastel, a mí ¿Pastel? ¿Es cierto eso, Pastel? Algo de eso por ahí O sea, nosotros vamos a ir directo a Pastelito a matarlo, ¿vale? El que lo cuide mejor El que lo carrera mejor en la partida Se queda como dúo de Pastelito Así de sencillo Hola, bebé Que tengas un excelente día Te mando besos Sabes, no dejas de pensar mucho en ti No sé De pronto podemos jugar un arranque Y no sé De pronto me supporteas Oye, una pregunta ¿Tú eres de LAS? Obvio Solo en LAS le dicen FLASH El primo sabe que es verdad, ¿no? Los chilenos sí le dicen Saco la hueá, no tenía FLASH Por el tiempo Por el tiempo Por el tiempo No mata el pastel Pastelito vivo Parece guaso Pero malacoculeado El Bruno Se vino a contar 7 2 de pastel más perturbadores a igualitos 7 la señorita en bus a crux la que no es una de las más perturbadoras así es como la lembus a crux trata de defender a pastel con un fantasma la barrera pero más temprano que tarde se da cuenta de que la barrera es sobre sí misma venga 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 vamos por pastelito de una vez estamos en blue estamos en blue vamos para allá una burbuja una burbuja julie una burbuja veladrona pues ya perdimos se ve la burbuja no es mi culpa que ustedes idiotas se metan por aquí es un gran hijo de culpa usted es el soporte y no hizo nada una cocina asesina fascina asesina resina cocina básicas y parisina ya cállate y vamos por esa zorrita hola bebé ah mira que si usted hace la barrera pues ah te mato ladrona pendejo ah es ladrona y se va con la evelyn es que a ladrona le gusta andar bambaká ah ah a jajaja ah jajaja ah jajaja ya tu sabes jajaja jajaja jajajaja oiga pero el otro lado todos se eligieron campeones jajaja jajaja la maricona jajaja 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 jajajaja Es un real, marido Están de culicletas en este lado, hombre Yo no, yo me estoy guardando hasta el matrimonio Ah, sí, convencido, ¿cómo no? ¿Eso no le decías a la verona? Ah, ¿qué? Ah, y el Fallen tampoco le decía eso ¿Qué? Fallen, ¿tú también te echaste la verona? ¿Lo reestimo? No, 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 ayúdame ¿Qué? La verona le está metiendo el pipí Oye ese beso Ah, pues no me andes mandando besos a mí Son para el pastel, aparte yo tengo novia usurera, Dardo Conmigo, conmigo No, olvídalo Ay, no me lo puedo creer ¡Mátela, Kevin! ¡Mira esto! Cuídense Es que se vino sucia la verona Con tacones y tanga Se vino de p***o en un real Se vino de p***o en un real ¿Qué? No, no ¡Ey, no! ¡Otra vez no! ¡Ayúdame! ¡Ay, rayo! ¡Ay, rayo! ¡Ay, rayo! ¡Me voy! ¿Qué es mi botlane lo que juega? ¡Ay, rayo! 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 Oye, sea lo que sea El Bruno sí se está ganando su puesto, men Pero Verona viene con todo Se quedó con ganas ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Es como... Es como mi octava partida con esta mierda Te va a dar roben lo necesario para ganar esta partida Mira, mira Ahorita Ahorita este... De plano esta zona ahí está descalificada, bro Y la única que sí le está haciendo duro Es Ladrone Pero el Bruno no se queda atrás, eh Bruno no se queda atrás El único... El único que está haciendo algo es Bruno Sí, men Es real Me flashó, me flashó Me flashó Es real flash Sí, sí Bueno, y ahora sí Vamos a jugar en serio No, que esta gente ¡Qué asco! ¡Es varón! Muchachos Tengo que shootkalearlos a ustedes también ¡Esto es varón! ¿Cómo va a ser varón, estúpido? ¡Somos tres muertos! ¡Obvio es varón! Están vaciando Solamente dos... ¡Uy! ¡Qué asco! La Verona se verá perrañero Si, si lo alcanzan a hacer Si, si lo alcanzan a hacer Si, si lo alcanzan a hacer Voy, 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 voy Una ulti, Camila Una ulti, Camila Una ulti, Camila Tío, tío, tío ¿Usted nomás? ¡Uff! Esa ulti, huevón No, pues hay suaves Hay suaves Hay suaves Hay suaves Un Tsunami Un Tsunami Un Tsunami Un Tsunami Un Tsunami El Tsunami No, lo mismo Lo mismo Sí ¿Lol? ¡Lol! 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 La pinta, la pinta Falien la pinta Matala, mátala, mátala Venga, venga, venga A la, a la, a la Verona ¡Lol! Lionel ¡Perro! ¡Perro desgraciado, perro! ¡Ven! ¡No te creo nada! Hoy demostramos algo importante. El MVP en la partida, en el otro lado, ya teniendo un poco más de análisis abierto, se lo lleva a Derona y se lo lleva a Brunox. ¿Pero qué pasa con Brunox y Derona? Que aquí viene el secreto. ¿Y por qué en un equipo solo de mujeres se llevaron el MVP? Pues porque son hombres, ambos. ¿De verdad? Sí. ¡Derona es hombre, estúpido! Entonces, ya ustedes lo saben, ya es momento de revelar la verdad. Fue un gustazo. Men, con solo su nickname, no es Derona, es Derone. ¡Maldita sea! Caí en el baiteo. Aquí está como Derona. ¡Ay, por Dios! O sea que el de la foto, Derona, es el de atrás, men. La sacó, la sacó a internet. A ver, pastel, pastel, pastel. Es, es hora, es hora, este. Dinos tú, brother. ¿A quién eliges? Dinos tú, brother. Pobre Brunox, ya esperándolo toda la vida. ¡Suscríbete al canal!